Isman Guzman Recetas caseras de limón para combatir la caspa Aunque no lo creas, con este simple cítrico, adquirible en cualquier lugar, podrás eliminar la caspa, esa molesta descamación que se desarrolla sobre el cuero cabelludo, pues las propiedades astringentes del limón ayudan a reducir la segregación de contenidos grasos por parte del cuero cabelludo, los que constituyen una de las principales causas de la producción de caspa. Para utilizar esta fruta en tratamientos para el cabello sin riesgo de padecer efectos secundarios, a continuación te presento algunas recetas sencillas que podrás preparar en tu casa. 1. Cáscara de limón Esta técnica consiste en flotar la parte externa de la cáscara del limón sobre el cuero cabelludo durante un cuarto de hora aproximadamente. Luego de aplicarlo puedes lavarte el cabello como lo haces habitualmente. Aunque este remedio es considerado uno de los mejores para tratar la caspa, su implementación puede ser un poco trabajosa y menos efectiva que si utilizara agua con limón antes de utilizar el shampoo de costumbre. 2. Crema de limon y hena Para preparar esta crema anti caspa solo debes mezclar una cucharada de yogurt, un huevo, 3 cucharadas de polvo de hena y el zumo de un limón. Mézclalos bien y aplica la crema resultante a través de suaves masajes sobre el cuero cabelludo. Deja que haga efecto durante entre 15 y 30 minutos, y enjuaga muy bien. 3. Limón y huevo para la caspa Para este remedio casero solo necesitas dos cucharadas de zumo de limón mezcladas con una clara de huevo y dejar reposar el preparado por media hora para que sus principios activos se optimicen. Se aplica sobre el cuero cabelludo durante una hora como mínimo y luego se lava el cabello normalmente. Y bueno esto es todo, si te ha gustado esta información dale like y suscríbete a mi canal, gracias.